Finola, el clásico, está 0 a 0, Independiente, River, por Teletes, por Bologna Maidana Montiel Enzo Va Enzo Del otro lado el Pitti, vení Pitti, le dijeron Pitti Martínez, Martínez Casco Busca Casco, espera el cosco para el Pitti Martínez Corta a tiempo, dando una mano, Mesa en la salida Mesa, Albertengo ahora, no llegó Y se desgarra la muñeca, eh Lateral que corresponde al millonario, Seke de manos para el River 25 minutos, quedan 20, mi querido Matías Martínez Que barro, se consumen los minutos del partido y la desesperación de la gente crece El murmullo, también crece Esto de un solo público, también, me parece que genera esto, más presión para el equipo local Allí la deja el Pitti Martínez, ponselo Viene el Pitti Martínez Lo persigue el Pitti Martínez, si te gusta, dale, el Pitti apuntó Disparo al arca, atrovesario Travesario, travesario, travesario Le gustó lo más que lindo, le dio el Pitti, pum, va a travesario Ahora saque de arco Salió de su posición, se fue a la derecha Inteligente para cruzarle el cuerpo por delante a Gigiotti No le sale ninguno de los defensores, patea Campaña hace vista No tenía nada para hacer, estaba vencido El travesario salvó Independiente Es el momento de River Tiene el compacto de las jugadas, tiene más jugadas River que Independiente El levanta a la gente Independiente, entiende que es el momento de River Para levantar a su equipo No tuvo ninguna clara, clara Independiente Y esa de Toño abajo, ¿no? Sí, pero después de dos, tres toques Resolvió Bologna Pero si esa fuera más peligrosa Dice mucho de este partido de Independiente 25, casi 26 A Morevieta Que debió ser expulsado Y la mete ahora Morevieta Para Gigiotti No va a bajar De frente a Albertengo Domino a Albertengo Le pega el arca ¡Oh, no! Mordió la Puyota Lo pudo pegar bien Lo trabaron Y ahora Pinola Poncio Viene Poncio Roja, va River Va Rojas Buen retroceso Y recuperación de Independiente Nico Domingo Barco Viene Barco A ver si lo abre Sí Abre Barco la cancha Busca el sendo Otra vez para Barco Barco Enganchó Lo marca Poncio Barco Sigue Barco Por tres Rodeado Chao Afuera Saque de Arco Para River Pero está bien Es lo que tiene que intentar Una gambeta Un mano a mano Bien mesa En el retroceso Pero no ha parecido Pasado en el ataque Siempre va a enganchar Barco Una más Una más Una más Apretado contra la raya Sea o no sea falta Esa no te la van a cobrar nunca Me parece Sos Boloñega Si se apurás Sacás lento Tranquilo Tranquilo, ¿no? River no tiene apuros Está con un hombre menos Lo que pasa es que los números ¿Cómo lo dejan a River Respecto de Boca Con este partido? Pero los números son Con diez de visitante Este clásico Si, es cierto Mati Si, los dos Pero un partido más Allí ganaba de cabeza Maravilleta Que mal cayó Ojo Muy mala Maravilleta Si Encima la pasada Enzo Pérez Sin darse cuenta Creo que le metió Un puntín En la cabeza Apenas arrojó A ver la jugada A ver la jugada Pasa que Enzo no salta La clásica falta Y ahora Va independiente Albertengo Barco Viene Barco Casi 28 minutos Falta desde atrás De Enzo Pérez Tira libre Que corresponde Independiente Señores Se los vendrá Un final dramático Y ya se los canto Las faltas que buscaba Independiente Bien por Barco Tirando la gambeta Siempre Tan le fico Tan le fico Para Barco Lápido Albertengo Va Barco La marca de Enzo Pérez Otra vez Falta señor Si señor Va independiente Ahora que reaccionó El mismo argumento Lo mismo de siempre Barco Peleando de mano a mano Generando infracciones Cerca del área Para la pelota parada Faltas y amarillas Amarillas para Enzo Pérez Pero es por la velocidad De Barco Porque llega antes A ese cruce Siempre llega antes Y siempre engancha Hay que ver Los plateistas Independientes Dicen Pero tiene que encarar Tiene que ir Tiene que buscar todo Le dice a Barco No obviamente Es el que más encara Mesa no ha encarado tanto Ni Benites Que ya no está en la cancha Abraza La libre para Independiente Se levanta El público Libertadores de América 0 a 0 Somos TNT Sports La mete Barco entonces Luego meter Barco Junto a él Sánchez Minio Le llevamos como a nadie La pasión de la Superliga Argentina de Fútbol Ya trazó la línea El árbitro Angraza Pado Boloña Veremos Busca Independiente Barco Sánchez Minio Alza la mano Sánchez Minio Va Barco Con rosca Al arca Oh Puñetazo El arquero se le metía Boloña la tira al córner Se le metía en el ángulo Ahora córner Que corresponde Independiente Patia La jugada más clara De Independiente En el partido El tiro libre Se le metía en el ángulo A Boloña Que muy bien Tiró el manotazo Para sacarla Ahora córner La busca Sánchez Minio La pide corta Ahora tiro de esquina Desde la derecha Ahora córner Para Independiente Casi 29 Casi 29 Llega al córner Van en vivo Pasó la pelota Le queda a Poncio La termina dominando Mirá Otro lo reventaba Se frenó Pero metió este pase Muy bueno La tranquilidad de Poncio En ese momento Tremendo Sabía que tenía Dos segundos No tenía diez Pero tampoco tenía uno Este es el tiro de barco Con una rosca bárbara Y el guantazo De Boloña La pelota iba Girando y girando Y las sensaciones Que se metía En el ángulo En el ángulo Y se mete Boloña Ahora De a poco también En el corazón Del hincha de River Sacando una pelota bárbara Viene para Nico Domingo Y las sensaciones Que se viene Independiente Independiente Siente que lo puede Quedan 15 para el final Estamos junto Matías Marti En los comentarios Con Ori Mar Y con Ángela Leirín En el campo de juego Viene Sánchez Minio Dominando Abierto Tagliafico Corrió Montielgaro Poncio Pierde Poncio Y le queda Sigriotti Mesa Lo ve picar Pero le quiere pegar Mesa La metió Mesa Para quien Para nadie Rechazó de cabeza Montiel Insiste Independiente Tagliafico Barco Viene Barco Busca el centro Meta el centro Pinola Sacando Nico Domingo Falta Metió plancha Nico Domingo Le tocó la espalda Parece Si parecía Marcó la falta Y nada más Y la retro Los dos Con desesperación Fueron a buscar la pelota Nico Domingo 0-0 No La espalda Nada Puso el pie Un poco más arriba Una plancha Y esta es la rosca Divina Como iba No Que le mete barco Bárbaro Esta cámara Va a ser Ideal Para mostrar El esfuerzo De Bolonia Para sacar Esa pelota Este domingo A las 9 y cuarto De la noche No te pierdas Los American Music Awards Llega el día En que los fans Premian a los artistas Más destacados del año Y lo vivís En vivo Desde Los Ángeles Solo por TNT Muy bien Imperdible Esta semana Latin Grammy Fue una maravilla La transmisión Felicitaciones Toda Golden Globe Oscar Tremendo Martiero Una Allí ganaba de cabeza Doña Fico El caño de Roja Muy bueno Ariel Gana Franco Le queda Poncio Apunta Le pega el arco Poncio Abajo la toma Campania No lo pudo agarrar bien El ejercicio se lesionó Demasi Fue muy raro Fue muy raro el remate Tocó alguna mata De Pasto Algo pasó Allí la toma Montiel Montiel No puede Poncio Falta prega Tiro libre para River Estafa la que River Meta un contraataque Pero le queda tan lejos El arco a Escocco Que es muy muy complicado Para River Generar una jugada La pierda Pitti Martínez Desaparecido Para ahora El 10 del partido Busca River Le queda la pelota Nico Domingo La mete Nico Muy buena Va Barco para el gol Va Barco para el gol Defina Barco Defina Barco Barco Señoras y señores No se puede creer La roja al arco Barco la roja al arco Insólito Arco libre Todo bien Salvo la definición Que la tiró afuera No se puede creer Sí, la roja No se puede creer La roja no se puede creer Bueno señores 0 a 0 Lo adelantada Que está la defensa de River Y Montiel Que intenta dar el paso Hacia adelante Para dejarlo en offside Pero lo deja solo Mano a mano Para enfrentar a Bologna Excelente el quiebre de cintura Y floja la definición Abierta Este quiebre de cintura Para ir hacia afuera Y después con Un callejón Para meter la pelota No llega Se fastidia Por eso lo alienta Joran Por eso le grita Gigliotti El ingreso de Barco Ha sido lo mejor Independiente En esta noche Es famoso Más fácil hacerlo Que grabarlo No era tan fácil La verdad Quizá lo había pasado El arquero Tenía 2 metros Un callejón Para meter la pelota Muy adelantada La defensa de River Como nunca en toda la noche Tremendo final 33 minutos 0-0 ¿Quién lo ganará? ¿Quién lo ganará? Va Unzo Pérez Gana ahora Muy bien Sánchez Minio Sánchez Minio Gigliotti River con 10 Desde los 18 minutos El primer tiempo No es poca cosa Poncio El Pitti Martínez Mal pase Para Escoco Qué mal El Pitti Cómo se perdió En el segundo tiempo Sí, es verdad En el primero había sido Importante para River Desequilibrando por izquierda Incluso con Conanza molestado En el segundo No pudo hacer pesar Su habilidad No se muevan De Teletesport Ya viene un final dramático Junto a Matías Martí En los comentarios Sánchez Minio 0-0 Pero no sé Por qué Presiento Que no va a terminar 0-0 esto Le están poniendo Unas ganas Viene Rojas Va Poncio Va Poncio Robo la pelota Talía Fisco Falta previa Sobre Poncio Tiro libre Para River Nico Domingo Grecia Tomátele al árbitro Tiro libre Que corresponde El millonario Casi 34 minutos Qué dice Joran En todo esto Manu Nibari Lo de Albert Tengo Es muy pobre Esta noche No ha entrado en juego No ha participado Cerca del área Gigliotti entró Y aportó una sola En el doble nueve Para bajársela A su compañero Mesa no ha aportado En ataque Benítez tampoco Es Barco El factor desequilibrante En el equipo de Hollen Van a ser lateral La tiran Para el coco Manacho Ves coco Si Y ante él Sintió el roce Y frenó la carrera Y consiguió la falta No sé si era Si No haber pisado No Ahí está Habrá tiro libre Para River Lo pisa Franco ¿No? Si Habrá tiro libre Que corresponde River Pierde energía En las protestas Lo que le pide Tagliafico Es que vaya más A Morevieta Que cuando él Se desplaza De lateral izquierdo Y sube Que él se adelante Unos metros Digo porque Varias veces Durante el partido Se lo pidió Vení más Vení más Le decía Y la indicación Y la indicación De Gigliotti Habrá tiro libre Para River Espera Escoco Busca arriba La victoria 0-0 Espera Maidana Va por abajo La pelota Y otra vez Corner Sí señor Corner para River Corner para el millonario Ojo que este partido Se puede definir Una pelota parada Sí señor Habrá corner Busca arriba Le va a pegar El Pitti Martínez Busca el millonario El partido En 35 minutos 0-0 Espera Maidana Espera Pinot Espera Escoco Bueno Se desmarcó Maidana Viene el corner Anticipo Pasó Franco Y ahora Álvar Tengo Que le pegó Un pulvazo Para arriba Tremendo No puede Nico Domingo Juan Agustierre Domingo Pide un falta De Domingo El artro dice Pelota Para River Falta de Domingo Tiro libre Para River Y la gente Entró en desesperación Y el equipo Compra la desesperación De la gente Y también Se apura En el momento Que más tranquilo Debería estar Ahora Tiro libre Para River Casi 36 minutos Innecesario El agarrón De la cabeza Y el empujón Falta Muchos que protestaran Muchachos Ponde falta Falta Ahora Tiro libre Para River Le va a pegar El Pitti Martínez En el área Pasa de todo Va la amiga Pasó Maidana Pasó La pilota Que tiene Que es Bravísima Campaña Que pudre La mente Campaña Va Sánchez Minio Va Sánchez Minio Lo marca Roja Domingo Para el medio Para atrás Barco Para atrás Barco Va Sánchez Minio Sánchez Minio Sánchez Minio Sánchez Minio Centro atrás Nico Domingo Está Goal 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 De Independiente Señores Lo hizo Nico Domingo Una contra Tremenda Sánchez Minio La corrió Beto el centro Lo empuja Señores Nico Domingo Que lo invita Por respeto Señoras y señores El partido La gana Independiente 36 minutos La gana 1 a 0 Muy buena la jugada De Sánchez Minio Con que decisión Decirle encarar El área Ante el pase De campaña Otra vez La defensa De arriba Muy adelantada Acá puede frenar Puede buscar Un pase adentro Pero no Decide tirar La rápida al área Meterse dentro Del área Y poner Este pase atrás Para Nico Domingo Que llega de frente Y con un toque De primera De derecha Con la parte interna Del pie Define Un partido Que estaba Difícilísimo Para Independiente No encontraba Los caminos del gol No encontraba Creatividad No encontraba Desborde En un contraataque Sí En un contraataque El equipo de Holland Consiguió Una gran corrida De Sánchez Minio Y este corazón Enorme De Ligona de Mingo La corrida fue tremenda Vos cambios Contame Ah bueno Bueno Va a borrer Guarda el juego Offside Indirecto El corresponde Independiente No vale No vale No vale Indirecto Pero Independiente Señores 38 minutos Le dije Matías Martín La decisión De meterse al área Es la clave De toda la jugada Desde que estaba En mitad de cancha Dijo La tiro larga Y me meto al área Una vez que llevo al área Giró Y tenía toda la cancha De frente Para la definición De Nicolás Domingo Señores Gana Independiente 1 a 0 El gol de Nicolás Domingo Y se levanta la gente Independiente 38 que sí 39 minutos En un momento Donde el partido Tambaleaba ¿No? Iba para un lado Para el otro Y había tenido Dos oportunidades De River Pero justamente Cuando River Se va hacia adelante Desprotege un poco La defensa Y en esa contra Ya había tenido Una contra barco Un mano a mano Se descuidó River atrás No marcó bien No achicó espacios Y por eso apareció El lugar Para que entre Nico Domingo A definir Sánchez Minio Y Nico Domingo El doble 5 Independiente Construyendo una jugada De contraataque Para ganar el partido Sobre el final Ojo con casco y mesa ¿No? Ojo con casco y mesa ¿Eh? Se están hablando mucho Albertengo Marca Pinola Mete el centro Albertengo Chigliotti Pegó la mano casual Deja Chigliotti La marcó el árbitro A ver el balón Que corresponde a River No lo gritó inmediatamente Nico Domingo Siempre en octo Convertió el gol Por respecto a River Está ganando Independiente 1 a 0 A los 36 minutos El gol de Nico Domingo Gana Independiente 1 a 0 Va Montiel Va Montiel Va River Busca el empate Pega la mano Vista Corre River Va por el empate Ahora Nos van a quedar 6, 7, 8 minutos Dramáticos Le va a pegar El Pitti Martínez Busca River El empate Pierda River 1 a 0 Viene Pinola Viene Maidana Busca el millonario Y le va a pegar El Pitti Martínez Espera Pinola Mete el Pitti Martínez Cerrado Campaña Buscaba Sacaba Chiquillotti Enzo Pérez Otra vez para Martínez Roba la pelota Ahora Independiente La va a tener El caño Que le metieron Al Pitti Martínez Le devolvieron Con su misma dosis Le había tirado Martínez a Conás Y a cabeza De zurda Hermoso caño Le pagaron Con la misma moneda Al Pitti Derecho Limpio En un segundo tiempo Donde no estuvo bien El 10 de arriba Lateral Que va a ser Teglio Pisco 40 minutos Gana Independiente 1 a 0 Próximo Rivales Independiente Estimado Libari Bien Que se le viene A todo esto Arriba La semide Claro Claro Como se le ha desarmado El campeonato libre Apostando todo A las Libertadores Un par de resultados Complicados Y ahora hoy Es cierto Una jornada excepcional Jugó todo el partido Casi con 10 Gana Independiente 1 a 0 Le va a pegar Campania 41 Y la va a meter Campania El gol de Nico Domingo La corrida Tremenda De San Jaminio Hizo todo bien Se tomó todo el tiempo Del mundo Esperó Y pasó la pelota Para el desmarque Oportuno De Nico Domingo Y la tira Fuera Montilla Lateral para Independiente Podíamos declarar Figura del partido A Nico Domingo La verdad que Barco Fue el que abrió el partido Pero Por el primer tiempo Y por el gol En el segundo tiempo En lateral Va a ser Taglio Fico Taglio Fico Gigliotti La aguanta Gigliotti Le pegó en Sopéres Que estamos en estado Cuidado Taglio Fico En Sopéres En esta no hay falta La otra La charlamos En lateral Que corresponde Independiente Lo va a ser Sánchez Niño Taglio Fico Taglio Fico Ha metido Taglio Fico Balón que se va Y habrá tiro libre Que corresponde River Habrá tiro libre Para el millonario Esto todavía no se termina Matías 42 Quedan 3 minutos Alguna oportunidad Para River Se tiene a Borré Y a Escojo Arriba Para intentar Algún pelotazo Que la bajen Allí nos va metiendo Bologna Mite Bologna En vivo largo Escojo Al arco Le pegó un mordido Mirá vos Lleno de la abuela De Nacho Saque de arco Para Independiente El miércoles Entremos con River Con Unión River Unión De esta falta Aparte de todo No El tiro libre De River La agarra la campaña Y es gol de Independiente ¿Por qué? Porque Sánchez Niño Toma la decisión De ir hasta el fondo Y porque Nico Domingo También toma la decisión La compañera En el ataque De Sánchez Niño Había que correr De un área Hasta el otro área 80 metros 90 metros Corrió Sánchez Niño Con la pelota Nico Domingo Sin ella Para definir Con la parte De adentro Del pie Y poner El 1 a 0 El clásico Lo gana Independiente 1 a 0 Luis En 3 de Sport Tenemos 43 minutos Se enciende El infierno De Avellaneda El Libertadores De América Mañana a las 22 TNT Gold Con Juan Pablo Varsky Pegado Analizamos la fecha En la fecha TNT Porque la fecha Todavía no termina La mente Talia Fico La corre Albertengo Y habrá señores Saca de arco Le va a pegar Le va a pegar A la pelota Bolonia Tiene que apurar River Bolonia Magdana Otra vez Para Bolonia Y la mete Bolonia Abrió Casco Viene Barco La tira afuera Lateral Que corresponde El millonario 44 minutos Matías Se extinguen Dos minutos Del partido Las posibilidades Para River Que no tiene herramientas No tiene armas Y no tiene la pelota Tampoco La deja Enzo Pérez Y ahora venía Magdana Montiel La corre El Pitti Martínez Se le va A ver al lateral Que corresponde Independiente Le dura poco A River Necesito un pelotazo Poner la pelota En el otro área Para tratar de buscar Una segunda jugada Un rebote Como la que le quedó A Ignacio Escoco Recién Van hacia el lateral Y la va a meter Talia Fico 44 minutos Poncio La mete Enzo Pérez Y la mete Talia Fico Iremos hasta el minuto 48 Nos cuenta Oliva Y le queda Pelota Pinola Va River Sueña con el empate 44 Bologna Jonas Gutiérrez Independiente Va por más Glegotti Ponía el cuerpo Le ponía la colita Encima Pinola Poncio Maynana Inzo Pérez Y la mete De Inzo Montiel Lápiz de Nacho Coco para el medio Va Montiel Adelantó demasiado Y después a Morevita Yo creo que Montiel Lo tocó Si Yo creo que lo tocó Lo tocó Llegó tarde Pero A Morevita Esperió el contacto También No sé quién Salió Más perjudicado En ese choque Es verdad Como dijiste bien La tiro larga A Morevita Llegó justo Chocaron los dos jugadores No hay falta El lateral Van haciendo lateral Le queda Poncio Viene Poncio 45 minutos Iremos hasta el minuto 48 Envío Bien largo Busca River Sueña River Busca en el centro Viene el centro Taglia Fisco sacando Albertengo Rebote Pegó en Poncio Nico Domingo La otra del gol Corre Independiente La roban La pelota Ahora Mesa La mete Larga Sancheminio Ganaba bien de cabeza Casco que la deja Para Pinola Pinola Va Javier Va Pinola Agarra la lanza Va Pinola En cara Lo marca Mesa Pinola El Pitti Martínez La pide Borré Para el medio Va para Escoco Corre Escoco Y ahora Sasque de Arco Ahora Borré se ubicaba Fuera de juego En el medio del área Dos metros adelante Del defensor Se ubicaba Rafael Santos Borré Todo adelantado Todo el tiempo Esa es la primera amarilla La primera amarilla La Morevita Por esa falta de atrás No protesta Y el centro de barco Esta mano Cuando el partido Estaba 0 a 0 E Independiente Juega con 11 River con 10 Hubiera emparejado Por lo menos En cantidad de hombres El partido Quizá mal No la pierna derecha La va a sacar Ahora Campania 46 y medio 90 segundos finales Está ganando La Clans 5 Independiente 1 a 0 Mi mano Ahora arriba Pero había falta Tiene que ser el árbitro La meten larga Hacia la derecha Para Marco Viene Marco Lo marca y le gana bien Casco La saca Casco Mete Casco Pero tan seguidas Tantas La bajaban La termina despejando Ahora Franco Hacenante Mete Franco Peina Gigiotti Albertengo Para el esquí Albertengo Le pegó Albertengo Esperaba Gigiotti Para el medio Le pegó Albertengo Saque De arco Para el river 47 Queda el minuto Sensa La fiesta En Libertadores De América Minuto final Logan Independiente 1 a 0 Hacenante La llegan agua De cabeza Franco Mesa Presiona Leo Poncio Falta Le metió Guadanía Su tiro Libre Que corresponde Independiente Como se descubrió River En un tiro Libre A favor Que velocidad De Martín Campaña Para sacar la pelota Rápido También La defensa De River Adelantada Hizo una parte Sánchez Minuto Y su corrida Hicieron el resto Nico Domingo Solo empujó Para esta victoria Muy difícil Muy trabajada Y muy festejada Aquí en Avellaneda Y va a pegar Franco Y la va a meter Franco 48 minutos Va a ganar Independiente Señores Y lo van con River Recontra Calientes La corre Albertengo No es para menos Albertengo Pide falta Señores Se va a terminar Señoras y señores Ganó Independiente Ganó Independiente Le ha ganado River 1-0 El gol de Nico Domingo A los 36 minutos De este segundo tiempo A los 18 El primero A partir del gol Justificó Lo que es esta ventaja Y este triunfo Muy trabajado Que le viene bárbaro Al rojo Antes de una semifera